El Centro de Emprendimiento 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 En todo que tiene que ver con productos biodegradables Han crecido muchos Aquí en Sudamérica Especialmente Brasil Entonces estamos importando de ahí Y Argentina también se ha metido en este proceso Lógicamente al traerlo nosotros al mercado Pues somos unos innovadores Y eso viene redundando en los beneficios Que no hacemos nosotros Pautar, no gastamos pata en publicidad porque eso significa el doble del precio del producto. Un producto que sale en televisión de dos millones, nosotros lo damos en un millón de pesos. Entonces, la innovación es en la misma calidad, pero a menor precio. Entonces, el último consejo que usted le haría a los jóvenes y futuros emprendedores de Uniciencia, ¿cuál es? Que tengan ese sueño y que si tienen ese sueño, aquellos que sean abogados, habrá que crear la empresa de abogados. Y ahí hay contadores y, bueno, tantas cosas que se pueden colocar anexas a eso. Si están estudiando Administración de Empresas, pues también hay que crear la empresa. Entonces, se llama al abogado, se llama al contador público. Y entre más se pueda armar un buen equipo de trabajo, muchísimo mejor. Y repito, tener un sueño. Tengan un sueño, piensen en eso, porque es que salir a buscar empleo es muy difícil. Y además, esto requiere mucho sacrificio. Estudiar requiere mucho sacrificio. Y para que le digan a uno que vale un millón doscientos, un millón de pesos el mes de uno después de estudiar en una universidad seis años, entonces se gana mucho mejor en el sector privado, con esfuerzo, con sacrificio, teniendo un sueño, llegamos al éxito. Muchísimas gracias, Félix, por acompañarnos en este espacio, que es muy importante para el Centro de Emprendimiento, muy importante para la universidad. Queremos despertar eso en nuestros estudiantes. Queremos seguir su ejemplo, que acá los estudiantes vean que se puede crear empresa, que se puede trabajar con mucho esfuerzo, mucho en redes. Entonces, muchísimas gracias por venir. Y muchas gracias, familia Uniciencista. Espero que aprovechemos este espacio y aprendamos de estos empresarios. Gracias.